personas andan tan metidas en el fútbol que si el Chucky Lozano metió gol en la victoria de su equipo en Holanda, mientras la gente anda preocupada por cosas bien pendejas, hay otros que utilizan el fútbol para delinquir. Estos son unos pandilleros, estos son unos criminales que deberían estar en el bote. Vean nada más las imágenes de pseudo aficionados de tigres y de rayados del Monterrey que se enfrentaron en las calles de la Sultana del Norte en el marco del clásico regio entre tigres y rayados y desafortunadamente esta violencia dejó heridos y un muerto. Son asesinos, ya no solamente son delincuentes, pandilleriles, son personajes de las barras bravas, son asesinos. Asesinaron a un aficionado de tigres, lo dejaron desnudo, le metieron una puñalada que le perforó el pulmón y desafortunadamente murió cuando iba en la Cruz Roja en una ambulancia al hospital. Vean las imágenes, qué triste que se manche de esta manera el Deporte Nacional de México. Y luego venimos ya, hay que ser sinceros, advirtiendo en el transcurso de los últimos años. Estos pseudo aficionados, estos delincuentes, estos criminales, estos asesinos, solapados muchas veces por los propios equipos. Hoy, desde esta trinchera, no a la violencia, no a estos pseudo aficionados, no a las barras bravas, que regrese a hacer el fútbol, un deporte espectáculo para toda la familia. Con qué tranquilidad, con qué confianza, un padre de familia va a llevar a su hijo, a su familia, a un partido de fútbol en México, cuando vemos esto. Vean nada más. Vean cómo este automóvil incluso atropella a varios aficionados. Vean nada más. Por irle a otro equipo. ¿En qué? Como decía Facundo Cabral. ¿Cómo puede ser posible? Mira, ahí está como a puñal. Ese joven, al de Tigres, ese es el que matan los seguidores, los aficionados derrayados. Decía Facundo Cabral, ¿cómo es posible que nos matemos por irle a un equipo diferente? Y él lo decía por las barras bravas en su país, en Argentina. ¿Por qué se matan por irle a Boca o por irle a River? Yo les pregunto qué chingados tienen en la cabeza estos asesinos, estos criminales, que porque uno le va a Tigres y otro le va a rayados, asesinan a una persona, están dispuestos a matar. Y las autoridades y el control de consumo de drogas y alcohol, porque no me quiero imaginar que no andan buenos y sanos para cometer estas fechorías. Es verdaderamente lamentable lo que ocurre en el marco de un partido de fútbol. Por más que levante pasiones un clásico como el clásico regiomontano entre Tigres y rayados. Es lamentable, Toño, que en nombre del fútbol veamos estas imágenes. Y hay otro video, todavía lo vamos a mostrar, en el que se ve cómo lo golpean, cómo le arrojan piedras a la cabeza, como, no sé, ¿no? Como un linchamiento. Es un verdadero linchamiento, ¿no? Es un linchamiento. Eso es lo que pasó en estos momentos. Ya, ya de verdad es que esto pasa a cualquier límite. Fíjate, Vicente, que México no solía ser así. Esto de las barras es una, pues no es una copia, como muchas cosas en México, ¿no? Es una copia que le hicieron a los ingleses de los años 80 y 90, porque antes no era así. Antes, pues uno iba a apoyar a su equipo y eso, yo me acuerdo de chamaco que íbamos ahí con la familia y etcétera, pero no terminaba en esto. De pronto se empieza a formar en México esta idea por películas, por lo que ven en la tele y etcétera, y se identifican con una barra como si fuera su país o... Pero es un equipo de fútbol. Y todos somos mexicanos, ¿no? De una liga, aparte, pésima, ¿no? O sea, fíjate, es bueno, no, ni siquiera, es que no tiene justificación para nada, ¿no? O sea, ni los del Boca, ni los del Manchester, ninguno tiene justificación de lo que hacen, ¿no? Es ridículo lo que hacen y es uno de esos máximos niveles de degradación humana. Y fíjate, Toño, que al que tanto han criticado y tantas bromas le han hecho y memes y la chingada le dicen drogadicto, tal vez, Diego Armando Maradona, tiene problemas de drogas o de consumo de alcohol. Pero al más criticado hay que reconocerle que desde su trinchera circula este video en redes sociales.